¿Cómo se explica, digo, estas dos caras por ahí que tiene Boca? En el campeonato no viene bien, eso está claro, está al décimo octavo y viene de ganarle nada menos que al campeón del mundo, uno a cero, de buena manera, como el Corinthians. ¿Le encuentran alguna explicación ustedes a esta doble cara que tiene Boca? Buenos días. Sí, hay la irregularidad que hemos tenido en el rendimiento, está claro. Nosotros somos conscientes y tenemos mucha autocrítica en ese sentido. No hemos jugado en el nivel que lo tenemos que hacer por la riqueza individual que tenemos y por lo que hemos demostrado en algunos momentos como equipo. Realmente no hemos podido ganar o conseguir tres o cuatro resultados positivos seguidos que nos den confianza y realmente hemos quedado o estamos en deuda en ese sentido. Ahora, Walter, probablemente para el partido del miércoles, Boca vaya a implementar un sistema diferente. Sería un 4-4-1-1, no está confirmado todavía, pero es un sistema con el que Boca jugó contra San Lorenzo. ¿En qué te cambia en tu puesto, digo, vos vas a jugar de doble 5, tal vez un poco más pensando en el arco de enfrente que Somoza, que va a pensar un poco más en defender? ¿En qué cambia el sistema, en qué cambia el funcionamiento del equipo con este sistema nuevo? Creo que tiene mucho que ver con lo que el equipo hizo el partido anterior contra Corinthians, por el resultado a favor que estamos teniendo, por la inclusión de Román en la media cancha. El técnico ha buscado variantes para poder hacer las cosas lo mejor posible. En lo particular, en lo personal, voy a tener, a diferencia del partido anterior, una función más de recuperación, de marca, que de llegar al área rival. Esa circunstancia que uno tiene que ir adaptándose según el partido y según cómo se vaya dando el resultado también. Bien, Martín, Max y Vivi lo pueden saludar a Walter Erbiti formalmente. Walter, querido, ¿cómo te va? Martín, un gusto, como siempre. Igualmente, igualmente. Pensaba, vos sos un todoterreno y te acomodás a miles de cosas, o hasta por el lateral izquierdo. Pero mi pregunta es, qué lástima no seguir explotando esta faceta en la que tan bien te acomodaste otra vez, ¿no? Que es aquella de tener un poco más responsabilidad con el área rival y pisarla con asiduidad. Y estás en un momento de tu rendimiento notable, tal vez el mejor desde que llegaste a Boca. ¿Es cierto que vos te acomodás y lo hacés muy bien compartiendo la mitad de la cancha con otro compañero? Como en este caso puede ser Somoza. Pero venías bien con libertad para ir para arriba. Sí, a ver, vos sabés que a mí lo que menos me interesa son las polémicas. Yo tengo una posición natural por mis cualidades para poder desarrollar dentro del juego o dentro de un equipo. Después, por los compañeros que me rodean y por las circunstancias de lo que me pide el técnico, tengo que ir adaptándome. Yo siento que he tenido buenos rendimientos en otras posiciones, pero obvio que no tienen el brillo que puedo tener cuando juego más cerca del área, más cerca de la pelota, más contacto. He jugado, el mayor tiempo que he estado en Boca he jugado el 60-70% en el campo propio, cumpliendo otro tipo de funciones. Y realmente a mí me hacen sentir importante, pero quizás no tienen la trascendencia o no le dan la importancia que puedo llegar a tener cuando juego de mitad de cancha para adelante.